Foto de Sony Pictures Tras 10 años del estreno de Zombieland y al final, luego de innumerables especulaciones, Sony Pictures confirmó que una secuela llegará en 2019. Para esta segunda parte, regresarán los actores Emma Stone, Woody Harrelson, Jesse Eisenberg y Abigail Breslin, nuevamente con la dirección de Ruben Fleischer, quien también trabaja en Venom, tinta vinculada al mundo de Spider-Man. De igual manera, los escritores Paul Bernick y Red Rees se encargarán del guión, tras el éxito obtenido con Deadpool, mientras que Gavin Polone repetirá como productor. De acuerdo con Sony Pictures, Zombieland 2 iniciará el rodaje en enero de 2019 y se estrenará en octubre del mismo año, al coincidir con el décimo aniversario de la primera parte. Foto de Sony Pictures Sanford Panich, presidente de Columbia Pictures, aseguró que la secuela de este filme de Zombies era muy esperada por los fanáticos, estos son algunos de los actores más demandados y creo que están haciendo esta película porque aman a estos personajes. Estamos encantados de que Ruben esté dispuesto a volver para dirigir la continuación, ya que su trabajo en Venom ha sido realmente increíble, comentó, con información de Hollywood Reporter.